Eso está perfectamente organizado. Se le están poniendo una cara cruce. Y la mujer que está ahí está con un líquido en la mano que le vació. Porque van a organizar. Lo que no sé es porque no protesta la gente. Esto no tiene nada. No, pues mira que los demás pitan felices. Claro, ¿sabes por qué hacen esto los autos? Como que están adhiriéndose. De miedo. Para que no los vayan a linchar a ellos. Claro, la gente tiene miedo. ¿Te das cuenta que todo empieza? Imagínate, ¿qué sentirán esos muchachos si era eso? Ahí hay unos parados que no tendrán ni 15. Imagínate. Imagínate ese pobre edificio que está lleno de extranjeros. Porque es una par hotel. Ay, ay, ay. ¿Te das cuenta? Está perfectamente organizado. Está un grupito en cada cruce. Claro. Se van a salir quemando ese pelado. Pero son seis, ¿eh? No hay más. Qué terrible esto. Me da pena, mucha pena. Me parte el corazón lo que está pasando a mi país. ¿Sabes lo que pasa? Que esto al final lo pagan los de siempre. Porque la gente que tiene dinero no lo sufre la gente. Que no lo tiene. Sí. Es... ul. Gracias.